por lo que por lo que me han dicho maruja está muy contenta está está muy 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 contenta con lo que decimos ayer un regalazo que le hicimos ayer verdad que quedó buenos días que no maruja y que es su hija estoy aquí arreglando estoy haciendo pruebas aunque me veis aparecer y desaparecer estoy haciendo pruebas de cositas y experimentos que estoy haciendo dice que mucho bueno si nos vuelves a ver maruja a espabilar que viene el buen tiempo y hay que salir al menos un poquito por la ventanita sacar la cabeza por la ventanita para que te dé bueno este fin de semana dice que este fin de semana dice que mañana mañana domingo y el lunes el lunes dice que vamos a tener agua así que bueno pues si no puedes aquí un poquito para arriba aquí por la ventanita que te dé un poquito el sol que el sol es muy bueno para la salud último día de semana en castellón de fiestas de la magdalena si queréis aprovechar para ir al mesón de la cerveza y la tapa del vino y unas buenas tapitas y el poder disfrutar de de todo lo que queda como últimos días de fiesta es el momento así que esta mañana referente a lo de la lluvia así que he visto sí que he visto indicios de que va a llover así que bueno son casi que las 8 empezamos que os parece empezamos lo que venga va sí 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 tiene la hija de maruja tú también tomas sol tomado que va muy bien como podéis ver hoy llevo la camiseta en blanco 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 y negro el yin y el yang vale como simbolismo a mí a mi vertiente de tai chi y de chico vale venga pues va vamos a empezar vamos con la rodillita hoy también tenemos tenéis supongo que debes tener los cojines para las rodillas y esto como se dice y la mantita para para relajaciones venga cambiamos sentido de giro hoy tenemos una buena calidad de imágenes tanto en en youtube como por instagram se me ve vamos la mar de bien que bien se debe fíjate tú aquí es que se me fastidió un teléfono ayer y tuve que que adquirir uno de nuevo entonces como tenía que adquirir uno de nuevo ya me he buscado uno que tenga una calidad de imagen en las pantallas en la cámara anterior la que hace el selfie de acuerdo vamos a frotar rodillas y ya busque un teléfono que tenga una buena calidad de imagen ya poquito a poquito vamos vamos teniendo ya un buen material para hacer para hacer ya las emisiones cambiamos sentido de giro ahora acercamos los pies como siempre piernas estiraditas venga círculos primero en un sentido y luego en el otro de acuerdo y ahora en una de mis encarnaciones anteriores fui bailarina en el molin rouge si allí con él con el can can y se me quedó el el movimiento este de rodillas llega a ser una gente bastante importante en la época si si la françoise me llamaban la francoise para las amigas cambiamos el sentido de giro Raquel ya debe estar diciendo hasta la tontería la tontería de las ocho de la mañana buenos días guadalupe buenos días cecilia pues si verete en el molin rouge muy bien estiramos un poquito las piernas vale a ver que dice Raquel dice que si estaría guapito guapo de bailarina estaba muy guapa muy guapa fíjate con mi fuerte ponemos las manos en la cadera y empezamos a hacer círculos vale bien venga en esas círculos somos somos la maire de de los cabaretes jajaja 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 con los barcos por el sena y todas esas cosas venga esa cadera vamos moviendo cadera vamos venga y ahora vamos a reducir los círculos para solo mover vale las vértebras lumbares venga esas lumbares cambiamos sentido de giro vaya veo que veo que hay de vez en cuando con el tema de buenos días María José vale con el tema de internet tenemos problemas venga movimiento movimiento lateral venga sube baja y ahora anteversión y retroversión venga adelante y atrás bascula basculamos vale pues venga vamos hacia los lados con la torsión de columna hacia un lado problemas problemas del directo que le digo yo ahora en diagonal arriba sube muy bien muy bien paramos venga arriba con los dedos bien abiertos abajo puños cerrados inspira exhala inspira exhala 1 2 3 4 aumentamos ritmo 5 6 7 8 9 10 círculos círculos rotación de hombros vamos haciendo rotación vamos haciendo rotación un solo hombro un solo hombro el que quieras arriba abajo cambiamos cambiamos y nos detenemos círculos y ahora con el brazo que estabas haciendo círculos en el hombro venga hacia atrás sube baja inspira exhala inspira exhala inspira 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 vale cambiamos rotación con el otro hombro no sé qué les pasa hoy deben buscar cariño a que estén buena pareja a que parecen ahí dos almas benditas que no han roto un plato pues él sí que ha roto un plato sí venga brazo hacia atrás hacia atrás venga ahora con la columna hacia atrás inspira inspira en vez de estar de espalda vosotras podéis estar de cara Muy bien, cervicales hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro. Y nos detenemos, a izquierda, a derecha, a izquierda, a la derecha, inspira, exhala, inspira, exhala, inspiramos, exhalamos. En el centro, dejamos caer cabeza, arriba, estira, bajamos, arriba, arriba. Círculos con la cabecita, con la nariz, vamos haciendo un círculo hacia un lado, círculo hacia el otro. Uno más, y nos detenemos, inspiramos y al exhalar, elevamos la cabeza y la colocamos en su posición. Vamos a empezar con las posturas de la palmera y la postura del árbol. Vamos a hacer toda la secuencia, vamos a empujar con las piernas, empuja, 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 eleva la coronilla hacia el techo, ¿de acuerdo? Venga, brazo derecho, lo subimos hacia el techo, elevado, inspira, exhala, inspira, inspira, y en la próxima exhalación nos dejamos caer solo un poquito, solo un poquito, hasta que notéis aquí el estiramiento, inspira, dos, tres, y en la próxima exhalación bajamos el brazo, brazo izquierdo hacia arriba, estira, eleva, inspira, exhala, exhala, relaja el hombro, al inspirar, eleva brazo, al exhalar baja, inspira, tres, y en la próxima exhalación nos inclinamos hacia la derecha, ¿vale? Inspira, inspira, uno, inspira, dos, inspira, tres, inspira, cuatro, y al exhalar bajamos el brazo. Subimos los dos brazos a la vez, hacia el techo, une las manos, estira creciendo, exhala, inspira hacia arriba, exhala, tres, exhala, cuatro, y al exhalar nos inclinamos hacia la izquierda y baja un poquito más, inspira, uno, dos, tres, y en la próxima exhalación regresamos hacia el centro, inspira hacia el techo, y al exhalar déjate caer hacia la derecha, perdón, iba a decir la izquierda y no, es hacia la derecha, inspira, uno, inspira, dos, inspira, tres, y en la próxima exhalación regresamos hacia el centro, inspiramos, y al exhalar bajamos los brazos, mueve dedos, muévelos, 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 venga, rotación de hombro, gracias, hasta luego, hasta luego Guadalupe, que tengas una buena mañana, vamos a hacer la postura de la pinza, ¿de acuerdo? vamos a hacerla enrollando el poquito a poquito para ir abriendo las vértebras de la columna, ¿vale? estamos en posición de la montaña, ¿de acuerdo? y ahora, al inspirar, al exhalar, apoyamos la barbilla en el pecho, y empezamos a enrollar la columna, flexiona las rodillas, cabeza y brazos, cuelga, bajamos, 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 flexiona un poquito más tus rodillas, hasta que tu abdomen, descanse sobre los muslos, la cabeza tira de las cervicales, nos cogemos de los codos, brazos tiran de hombros, hombros tira de espalda, una, dos, tres, y en la próxima exhalación vamos a empujar, con las próximas exhalaciones, empujamos un poquito la cadena hacia el techo, el sacro, hasta donde puedas, estira un poquito, soltamos las manos, las apoyamos en el suelo, pierna derecha, la llevamos lo más lejos posible, apoya tus manos, pierna izquierda lo más lejos posible, si no puedes permanecer en la postura de la tabla, me apoyas las rodillas en el suelo, pero si puedes permanecer con, en la postura sería lo ideal, una, dos, tres, y en la próxima exhalación elevamos la cadera y damos un pequeño pasito con los pies hacia adelante, rodillas flexionadas y talones, vale, los talones levantados, y vamos a ir empezando poco a poco, a ir pedaleando, vamos a ir acercando cada vez los pies hacia el suelo, y nos detenemos y intentamos bajar pies, vale, intenta elevar el sacro, con las manos empuja hacia atrás la cadera, inspira, inspira uno, inspira dos, inspira tres, y en la próxima exhalación vamos a bajar las rodillas, vale, colocamos las rodillas debajo de las caderas, las manos, los dedos separados, debajo de hombros, y desde la posición en la cual nos encontramos, venga, inspira, hacia arriba, exhala, inspira hacia arriba, postura de la vaca, exhala, postura del gato, pero sin forzar, las ocho y cuarto, se han acabado las tonterías, se han marchado los dos y en paz, arriba e inspira, movimiento dinámico, vamos a empezar ya a llevar su máximo punto de tensión de la postura, eleva bien la cabeza al sacro, exhala, empuja con tus brazos, redondea la espalda, arriba e inspira, exhala, y nos quedamos aquí, exhala una, inspira dos, inspira tres, y en la próxima exhalación, elevamos la espalda, y en la próxima exhalación, volvemos al movimiento dinámico, arriba e inspira, exhala, arriba e inspira, exhala, exhala, una más, e inspira, exhala, espalda completamente paralela, ahora, pierna derecha, elevamos el pie hacia el techo, con la punta, veis la punta de los dedos hacia arriba, elevamos la cabeza, inspira una, inspira dos, e inspira tres, al exhalar, movimiento dinámico hacia la cara, arriba uno, exhala, arriba dos, exhala, arriba tres, pie de cabeza, exhala, exhala, arriba cuatro, exhalamos cara, rodilla debajo de cadera, pierna izquierda, lo mismo, eleva talón hacia el techo, inspira uno, cabeza bien alta, inspira dos, inspira tres, al exhalar hacia la cara, arriba inspira, una, arriba inspira dos, arriba tres, arriba cuatro, exhala a la cara, apoyamos rodilla, muy bien, a sentarnos, nos sentamos, vale, me voy a poner, me voy a poner de frente, y así, me vais a ver mejor, de acuerdo, no es lo correcto, pero, así, veis como por ejemplo, coloco el pie en la cara interna de la rodilla, vale, en la rodilla, o en el muslo, vale, aquí, y aquí, subimos las manos, hacia el techo, y al exhalar, hasta donde lleguemos, la espalda estirada rectita, nada de redondear, luego redondearemos, si llegamos a media pantorrilla, perfecto, si podemos llegar al tobillo, guay, y llegamos al pie, perfecto, estira, eleva la cabeza, inspira uno, y en la próxima exhalación, bajamos la cabeza, hacia donde podamos, vale, si nos quedamos a medio camino, medio camino, vamos a intentar, bajar el tronco, bajar la cabeza, y llevarla, hacia la rodilla, pero con la espalda estiradita, eh, dos, tres, intentar salir un poco, de la zona de confort, intentar que estire, vale, y en la próxima exhalación, recuperamos la verticalidad, pierna derecha estirada, pierna izquierda flexionada, manos en rodilla, estira espalda, inspiramos, y al exhalar, estiramos, hasta donde lleguemos, como la otra vez, perdón, que no lo hemos hecho igual, perdón, perdón, manos hacia arriba, y al exhalar, estiramos espalda, estírala, estírala, dos, tres, y en la próxima, estiramos espalda, acercamos cabeza, bajamos cabeza, hasta donde lleguemos, dos, tres, y en la próxima exhalación, recuperamos la verticalidad, extendemos pierna izquierda, rodillas, mueve rodillas, mueve rodillas, bien, vale, paramos de mueve rodillas, pies en forma de bastón, en ámbulo de 90 grados, subimos las manos, hacia el techo, y al exhalar, desde cintura, bajamos, hasta donde lleguemos, intenta salir, vale, nota el estiramiento, en la parte, en tu espalda baja, inspira una, inspira dos, inspira tres, y en la próxima exhalación, dejamos caer cabeza, inspira uno, inspira dos, inspira tres, y en la próxima exhalación, recuperamos verticalidad, vamos a separar, vamos a separar, de acuerdo, vamos a separar los pies, lo máximo que puedas, seguimos con el trabajo de la espalda baja, de acuerdo, vamos a apoyar las manos, en el suelo, los pies, siempre en ámbulo de 90 grados, y vamos a colocar las manos delante, espalda, bien estiradita, y en la posición en que estamos, mano estirada, mano hacia delante, y respira, un poquito hacia delante, se piensa que es la sesión de mañana, se piensa que estamos en el domingo, pero no, venga, un poquito hacia delante, espalda estirada, no me la redondéis, miramos el espacio que se genera entre las manos, y ahora, una mano a un pie izquierdo, la otra al pie derecho, eleva la espalda, inspira, 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 deja caer el cuerpo, deja caer el cabeza, inspira una, inspira dos, tres, y en la próxima exhalación, recuperamos, la verticalidad, bien, le voy a poner al revés, así, vale, nos vamos a acostar, vamos a flexionar las rodillas, vamos a entrelazar los dedos de las manos, nos los vamos a colocar de almohadilla, vamos a intentar que los codos toquen en el suelo, y vamos a dejar caer las rodillas hacia la izquierda, la rodilla izquierda debe tocar en el suelo, giramos la cabeza hacia la derecha, respira, 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 chiqui ha encontrado el cojín para descansar, respira, respira, vamos a girar cabeza hacia el techo, elevamos rodillas hacia el centro, ahora, ahora se va a caer, para que vamos a dejar caer las rodillas hacia la derecha, pero no, no se va a caer el gato, rodilla derecha en el suelo, giramos cabeza hacia la izquierda, inspira uno, respira profundo, dos, tres, relaja cadena, respira profundo, cuatro, y al exhalar regresamos hacia el centro, apoyamos las pies, retiramos las manos, pero las volvemos a entrelazar, vamos a coger la rodilla derecha, la vamos a dejar caer ligeramente hacia la derecha, y vamos a presionar sobre el pecho la rodilla derecha, y respira, hoy la vamos a hacer un poquito más intensa, de acuerdo, dos, tres, y en la próxima exhalación, extendemos la pierna izquierda, seguimos, vale, presionando, el abdomen, flexionando la rodilla izquierda, apoyar pie en el suelo, inspira, al exhalar, suelta la rodilla derecha, deja caer rodillas hacia los lados, planta de pies tocándose, elevamos rodillas, cogemos rodilla izquierda, la dejamos caer un poquito hacia la izquierda, y llevamos rodilla hacia el pecho, inspira una, en la próxima exhalación, extendemos la pierna derecha bien extendida, no se da la presión, no se da la presión de la rodilla izquierda, doce, Y en la próxima exhalación flexionamos rodilla derecha, soltamos rodilla izquierda, dejamos caer rodillas hacia los lados, planta de pies tocándose. Elevamos rodillas, cogemos las rodillas con las manos y las llevamos hacia el pecho, presiona tu abdomen con las rodillas. Inspira, esta va de maravilla para la lumbalgia, para los dolores de espalda, los alivia un montón. Respira, respira. Ahora, en tu próxima exhalación, elevamos la cabeza, la llevamos hacia el pecho. Inspira una. Inspira dos. Inspira tres. Y en tu próxima exhalación, bajamos cabeza. Inspira de nuevo profundamente y al exhalar, sueltas las rodillas, dejas caer las rodillas hacia los lados, planta de los pies, ten cerca ya la mantita. Inspira. Porque vamos a ir hacia la relajación. Extiende una pierna. Extiende la otra. Tápate con la manta. Intenta. Cierra. Cierra tus ojos. Y ahora permite a tu cuerpo que se recupere, que integre todo el trabajo que hemos estado realizando. Recuerda. Respira abdominalmente como ya sabes, para una buena relajación lo mejor la respiración en el abdomen. Y el manual del guerrero de la luz de Paolo Coelho dice, abierto al azar, un guerrero de la luz nunca se acobarda. La fuga puede ser un excelente arte de defensa, pero no debe ser usado cuando el miedo es grande. En la duda, el guerrero prefiera afrontar la derrota y después curar sus heridas, porque sabe que si huyera estaría dando a su apresor un poder más grande que el que merece. Ante los momentos difíciles y dolorosos, el guerrero encara la situación desventajosa con heroísmo, resignación y coraje. Amén. 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 Amén.